Un hogar para ancianos en Miami se ideó una particular forma para que las familias pudieran reencontrarse después de casi dos meses con sus abuelas en el día de las madres y poder darles un beso. Cabe la claridad de que se trata de besos a distancia, tal como se denominó esta jornada en la que más de un centenar de vehículos desfilaron frente a sus abuelas y las saludaron desde allí para recordarles cuánto las aman. Las ancianas se dejaron ver muy felices, mientras sus familias se conformaron con haberles podido celebrar su día, aunque fuera de lejos. Mi mamá está aquí hace ya seis meses y no puedo por lo del virus venirla a visitar personalmente, entonces esto es lo único que podemos hacer para el día de las madres, verla de lejos, que ella vea a su nieta de lejos. Mientras tanto, en Deepalas Renaissance Royal, lugar donde se llevó a cabo esta iniciativa, cuentan las distintas estrategias para que los abuelos no se sientan tan solos, en medio de las restricciones de distanciamiento. Ha sido muy duro, pero al mismo tiempo hemos tenido contacto con las familias a través de las diferentes plataformas de redes sociales, tales como WhatsApp, FaceTime, y de esa manera se han podido mantener en contacto con las familias. Cabe recordar que el estado de Florida es el tercero con la población más envejecida del país. Por tanto, los asilos para ancianos son considerados como uno de los focos más vulnerables frente a la COVID-19.